Y unas 1.131 armas de fuego incautadas en diferentes operativos y provenientes de diversos delitos fueron destruidas esta mañana. De estas, 187 pistolas, 279 revólveres, 194 escopetas, 137 rifles, 169 fusiles, 17 subametralladoras y 17 niples. El director general de la Policía Nacional, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y el viceministro Ivor Petit estuvieron presentes en la ceremonia número 49 de destrucción de armas en la sede de Ancón.